¡Suscríbete! Vale, bueno pues Vamos a avanzar un poco más chicos, creo que Y digo creo porque no estoy muy seguro Estamos a la mitad del juego más o menos Vale, este juego si es bastante pero bastante largo Y ya hemos avanzado suficiente como para decir Que estamos a la mitad, pero bueno Como es tan largo pues no sé si Yo si la mitad estamos Completándola o simplemente queda un poco más Pero bueno, da igual, vamos a seguir Avanzando, si lo dejamos aquí Ya me acuerdo perfectamente, si Vale, bueno pues Vamos allá Vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a subir por aquí Vale Eli, soy un poco mayor, ¿no crees? Para estar tan ágil como tú Joder, ni que fuera Ni que fuera como tú, niña Bueno Vale, que tenemos aquí una maceta Mira, han plantado aquí una maceta Pastillas Partes, piezas, vale A ver ¿Qué tenemos? Estoy silbando Ah, genial Yo tienes algo más para volverme loco Es genial Genial Eli Pero eso hazlo cuando no haya nadie Porque aquí esto me parece que había soldados Tocándonos un poco las Las pelotas, como siempre Así que mucho cuidado Así que mucho cuidado Eli Porque No la fastidies En serio, no la fastidies Niña A ver A ver Vale, hostia, tío Un disparo, Eli Haz un disparo Escóndete Quita Agacha la cabeza, niña ¿Qué va a decir? No hay nadie Joder, menos mal Menos mal que no hay nadie, tío A ver Vale, tenemos dos balas De la pistola No sé si tenemos más Sí, de escopeta tenemos De la ballesta también Y el rifle de caza también Vale, perfecto Bueno, pues vamos a Intentar ir despacio Estás seguro que no hay nada, tío En cuanto menos te lo esperes Joel te va a aparecer por detrás Te va a dar un kate Bien dado En el coco Hostias Vale, es que no me pienso ni mover, tío Hay otro ahí Joder Vale, vale, vale A ver, a ver A la mierda Yo ya no espero más Vamos a ver en qué andan esos filipones Siempre hacen la misma mierda Te juro por Dios Que si nos la vuelven a liar ¿Sí? ¿Qué harás? ¿Ya verás? Ya, ya veré Vamos Charlatanes Venga Iros a tomar por culo Y dejadme un poco avanzar Vamos, vamos, vamos ¡Eli! ¡Vamos! Vale Ahora es el momento perfecto, ¿no? Para investigar esto Esta zona Por si hay algún colgante Pero Yo paso, tío Yo paso Me las pierdo de aquí Porque ¿Por qué paso? Me van a pillar Me van a cripillar Yo no quiero, tío Así que vamos a seguir por aquí Vamos, Eli Te pese al culo, niña Sube, coño Venga Sí, son soldados Sí, sí Espérate tú, Eli Espérate que no aparezca alguno por ahí Este sitio Que esté camuflao Anda, sabes leer, joder ¿Sabes leer? ¿Sabes silbar? Está hecha Una hambretona Esta niña ya, eh Hostia puta, tío Aquí Ana Madre mía ¿Por qué no les daban su comida? A veces no les quedaba La mayoría de las veces se la quedaban Eso nunca sucedió en vuestro Ha pasado constantemente Vale Se supone que eso que nos ha aparecido ahí Encima de la cabeza de Eli Ese triángulo En forma de escucha Esa conversación Es opcional, vale No sé si las escuchamos todas Al del juego Al acabarlo No estaban un trofeo Pero Supongo que yo me salto alguna Porque no estaba atento a eso Pero En fin Es Simple curiosidad, ¿no? Para que no Pues no lo sabéis Eso lleva A conseguir un trofeo, chicos Y a Bueno, a ver cosas interesantes No solamente el trofeo Sino cosas muy importantes Que nos cuenta Eli De vez en cuando Cuando le salen las pelotas a ella Pero bueno ¿Esto qué es? El parque de atracciones, tío ¿Cómo entramos aquí así? Vale, a ver Despacio, tío Despacio que ya no me fío El modo cutilla Modo cutilla Si están ahí, vale, vale Bueno A ver Hostias Eh, hola Los estoy escuchando Soy un maruja Lo sé, ya lo sé Y con eso ¿Qué ganamos? No lo sé Quizá encontremos algo de combustible Para poner en marcha Más generadores Me encantaría restaurar Uno de esos viejos proyectores A ver, Félix No te flipes He oído muchas veces Eso de la expansión Y cada vez que lo intentamos Al final matan A un montón De los nuestros Vale, a ver un momento Disculpad Voy a cerrar la sesión Que no me he dado cuenta Que estaba abierta Ahora Vale, a ver Podemos hacer tres cosas Podemos Explorar todo esto Eh, sin Dar, eh Alerta Podemos Enfrentarnos aquí a saco A por ellos O bien Pasar desapercibidos ¿No? Aunque nos vean Pues correr Esas son las tres opciones Que barajeo ahora mismo Pero No sé lo que hacer, ¿no? Vamos a intentar ir despacio Porque Aquí hay mucha seguridad, tío Hay muchísima, ¿no? Joder Esto parece Más que un puesto de control Un puto mercadillo, tío A ver Vamos a ver Uno por ahí Localizado Ya te veo Por aquí Habían Dos más Ostias Vale, vale Venga A ver si conseguimos Explorar todo esto Sin que nos vean Chicos Vamos allá Vamos a coger aquí Un poco de Suministros Mira Mira Aquí veo otro Mira, mira Mira dónde está Mírale Ahí Vigilando Vigilando al aire Porque no sé qué cojones Está vigilando el tío este Ah, si le puedo pillar por detrás A ver, a ver Vamos a ver Caballero Espera, espera, espera Espera, espera 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 No te des la vuelta No te des la vuelta No te des la vuelta Ahí va No No, no Me cago en la puta ¿Quieres morir, negro? Hijo de puta, tío Vale, vale, vale Oh, joder Muchas gracias Pues sí, pues En buen momento Me has ofrecido El botiquín, niña Vale Despejado Bueno, uno menos Bueno, aquí está el otro Vale, vale, vale No, espera, espera Si le puedo pillar por detrás Si le puedo pillar por detrás Eh, no soy imbécil, tío Me estoy escondiendo No soy imbécil Imbécil lo serás tú Hostia, este tiene algo Este Este, este me ve Este Vale, ahora, ahora, ahora A por ti que voy Está el otro ahí ¡Qué cabrón! ¡Corre! Pues venga Actúa, niña El otro en eso se ha muerto A ver Ah, sí Ha muerto, vale Ha muerto por causas naturales Muy bien ¿Dónde? Joder, tío Toma, en todo el culo En todo el jete Cabrón Vale A ver Mierda Mierda, tío Vamos ahí Vamos, Joel No, no te jodo No te jodo Solamente te quiero matar Joder, puta Eso es Uy, por detrás Mira, mira, mira Por detrás viene uno, tío Qué cabrón ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Puta Vamos, Joel Vamos, Joel Hay otro Hay otro ahí Hay otro ahí Vamos, vamos Vamos, matalo Corre Vale, con el último Ya voy Espérate que me Recuperé un poco, coño Joder, tío Gracias Vaya Joder, tío Esta niña Esta niña tiene futuro, eh Esta niña tiene futuro Buscando cosas, tío Para Joel Joder Seis balas de munición En el mejor momento, tío Te quiero, niña Te quiero Lo sabes, ¿no? Que te quiero Te quiero Luego te invito a una piruleta O que sea Vale ¿Dónde están estos cabrones? Ahí están Ahí están Nos queda una daga Ya que estamos Vamos a matarlos, ¿no? Porque Van a estar aquí En un puto incordio Hijo de puta, tío A ver Cómo te puedo pillar A ver Ahora Vamos Te tengo Te tengo Te tengo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pues justo antes de 5 minutos Le pillas Le pillas Vale ¿Cómo coño me ha visto, tío? ¡Corre, corre, corre! Joder, tío Joder Allá va esto Vamos que me mata Coño Mira, L Una fogata Mira Mira qué bonito Una fogata Vale No serás tan amable Tan Tan buena De darme un puto botiquín Ahora, ¿verdad, Celi? No mata, tío Joder Estaba más que muerto, tío Joder Vamos a ver Vale Vale, ahora me lo das Bueno Un poco antes Y me podía haber ahorrado Esa muerte, Eli Joder Eres un poco puta, ¿eh? Vamos a ver La de Iaco Vale Vamos a A ver un momento No sé si puedo crear Aquí cosas Vamos a crear Crear una daga Venga Una bomba de estas De pinchos Y ya está Vale, suficiente Bueno Venga, más que chutas Nos matamos con esto Vale, ahí está este Sí, ve donde quieras Da igual Esto es amplio Así que Aquí no te puedes perder, amigo Vale A ver Parece que no hay tanta Tantos soldados Como antes, ¿no? Vamos a ver No nos persiguen tantas Mierdas de estas Vale Suministros Muy bien ¿Será por aquí? Vamos a ver Ajá Que bien vigiláis, ¿eh? Hostia Tenéis esto un poco custodiado Vale, atrás Atrás Eli Vamos Pues mira Estoy en tus pies Abajo de tus pies estoy Te estoy oliendo en los pies, tío Se ha metido para adentro Qué cabrón Vamos a ver Con sigilo, chicos Paciencia Vamos ahí Venga No quiero morir otra vez Así que vamos a intentar hacerlo Muy 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 despacio Tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien, bien, bien Uf, casi me pilla, tío Vale Vale, aquí esto está seguro Parece, ¿no? No hay nadie Joder Joder Venga A ver quién salta Vamos allá No, a esconderme no Pero Nosotros tienes que venir por aquí Saltar por la ventana O sea Venga Venga Vamos A ver qué hacéis Vamos ¿De dónde coño vais? ¿Estáis ciegos, tío? Eh, eh Hola Se están pegando por subir, tío Joder Venga Esto sube Vamos, venga Asómate, venga A ver ¿A qué coño jugáis? Vamos a ver Qué divertido, tío ¿Qué coño hacéis? La madre que me parió Hostia Puta Sí, venga Lo que tú quieras Detrás Me pilla detrás Capullo este ¿Dónde estás? Joder, tío Pero qué Qué cutres que sois, coño Qué cutres, tío Pues pasar no pasa nada, eh O sea No sé cómo lo ves tú, pero Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira qué forma de gilar tienen, chicos Mirad, mirad Madre mía, tío Estos son más tontos que vamos Mirad, mirad Joder Estos son muy tontos, tío Bueno Vaya, estos se han portado un poco mal, ¿no? Parece que aquí nos han colgado Había que estar loco para ahorcar a soldados Cuando la gente está desesperada Hazte lo que sea Vaya Bueno Una cosa menos Vamos a continuar Veamos a dónde nos lleva No, camino cortado A ver Por aquí, supongo, ¿no? Vamos a ver Sí, sí, sí Venga ya, Joel Ellie no se va a matar Como no salte de cabeza No se va a matar ¿Estás bien, Ellie? ¿Ha roto alguna pierna? Cuidado con Joel Que como me da sangre Se desmaya el pobre Vale Veamos A ver Abajo, abajo, abajo Oh, joder De acuerdo Creo que no nos han visto Este es nuestro punto Nos acercamos Sigamos Venga Vale Cuidado aquí, Ellie Te vas a poner un poco mojado los pies Pero no pasa nada Venga No pasa nada Saltar ¿Dónde quieres saltar, Ellie? ¿Dónde coño quieres saltar este tío? A ver A ver Vale, si me señalas Si me señalas ¿Dónde está la balsa? Sí, el puente está ahí Lo veo, sí Vale, pero ¿cómo subo? ¿Cómo cojones subo tío yo ahí? Ellie Señálame dónde está Lo que buscas No veo Vamos a ver No tiene que andar muy lejos, ¿verdad? No tiene que andar muy lejos, tío Mira, aquí hay algo Vale, aquí es Es una especie de Vale, vale Sí Esto es verdad lo que buscamos Hostias Agacha la cabeza Anda, Joel Aunque te ahogues Da igual Venga Mira, aquí hay algo Mira ¿Esto qué es? Herramientas Venga, sube ahí Vamos, sube ahí Tú puedes Vale A ver Mira, Ellie Mira lo que tengo Esto es como una patera, ¿sabes? Te montas y te lleva Venga, sube Vamos Hay que joderse lo que hay que hacer Para que la niña esta no se ahogue, tío Sube, venga Que no se va a caer Si se cae, pues no es mi culpa Vamos Si se vuelca la tabla esta No es mi culpa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Aquí Ellie va Va a odiar un poco a Joel, ¿eh? Chicos Como se caiga, verás tú Aunque no sé si se puede caer Por cierto Por otra parte, ¿no? No sé si se cae Tampoco vamos a intentarlo Porque no va a ser que Que la matemos aquí A la pobre niña Niña esta, ¿no? A ver, supongo que Habrá que llevarla por aquí, ¿verdad? Vale Venga, tú sola Venga, yo no puedo Yo no puedo Venga, vamos Que no pesa Venga, tú puedes Vale Vale, sí Muy bien La colocas ¿Y cómo subo yo? Vamos a ver Qué jodía Me coloca la tabla Pero ahora búscate la vida Joel para subir, ¿no? O sea En plan Eres un poco zorra, ¿no? Vamos a ver Pues ahora te jodes Y te esperas ahí Hasta que yo encuentre El modo de subir Por lista Vamos a ver Por aquí hemos venido Por aquí no es Vamos a ver Vale, vale Tengo una idea Vamos a intentar Atravesar esto A ver Sí, es por aquí A ver, a ver Sí, sí, por aquí es Vale, vale, vale Genial Perfecto Vale Bueno Este sitio apesta Sí, la madera está papelita ¿Y vas mucho por cafeterías? Sí Todo el fraco ¿Y qué tomadas? Solo Solo café ¿Y qué tomadas? Vale Vale, por aquí no parece Que haya mucho más ¿Verdad? ¿Qué opináis, chicos? Vamos a intentar ir por aquí A ver Por aquí se puede ir No sé si se podrá subir Vamos a ver Parece que sí A Eli que la den por saco Que se queda esperando Sí, se puede subir Vale, vale Vamos a ver Que encontramos aquí Ya que estamos aquí Vamos a explorar un poco esto más Más a fondo Vamos a ver Mira, aquí tenemos algo Botella, nada Esta botella sería ideal Para tirársela a Eli A la cabeza Vale Pastillas de jabón Las tijeras para cortar las uñas ¿Esto qué es? Nota de las provisiones A ver Un garabato ahí mal puesto Leer Vamos a ver Será esta noche Vamos a tomar el punto de control este He depositado algunos suministros adicionales En los apartamentos Regal Están marcados con una X Roja Vale Una X roja Muy bien No sé qué será eso Supongo que ahora lo veremos Vamos a intentar subir más A ver No se puede, ¿verdad? No Una barricada nos lo impide Bueno Pues ahora sí Vamos a buscar a Eli Vamos a ver Que sepas que no me ha gustado nada Lo que has hecho Eli, eh No me ha gustado De un pelo, tía ¿Qué has hecho? Me voy a ayudarme a subir Me busco la vida Pero bueno Vale Sí, parece que no hay nadie ¿Verdad? Vale Vamos a ver Vamos a ver Esto está muy solo, tío Esto está Está muy solipandi, eh Esto no me gusta Tan solo esto Bueno, a ver ¿Por qué alas tan bajo, Joel? ¿Estás afónico, tío? ¿Qué cojones te pasa? Eli Saca una pastilla, hombre Para el pobre Joel Tío, está aquí un poco afónico Joder, saca aquí Una pastilla o algo Para el pobre A ver Vale Vamos a ver Vamos a Intentar subir por aquí A ver Llegamos aquí arriba Vamos a ver Que aquí no parece Que se pueda hacer mucho No Vale No, entonces está claro, ¿no? Hay que colocar esta escalera Pues ahí Aquí Espérate Porque no veo aquí Mucha salida A ver Nos ha indicado Que tenemos que ir Espera, espera Vale, por aquí Por ahí Vale, vale, vale Vale Eh, me digo yo Eli Que tú también Podrías ayudar un poco ¿No? En vez de De cargar aquí Con la escalera Pues Podrías tú Poner un poco Un poco la mano ¿No? No tener tanta jeta Y tanta cara Tía De estar aquí Viendo como Joel Joel trabaja ¿No? Encima de que no le ayudas A continuar Joder Bueno Venga Sube Venga Hay que dártelo todo hecho Hay que joderse Ya Contenta Venga Vamos a ver Vamos a explorar aquí No sé si puede llegar aquí A ver Sí De lado Vale Muy bien ¿Qué encontramos? ¿Qué tenemos? Otra nota Para el personal Vamos a ver Una fecha 22 del 10 del 56 Joder Esta nota viene del futuro Tío A ver Viene del futuro Esta nota Ojo al dato A todo el personal Hemos cambiado la combinación De la caja fuerte Donde los inquilinos Guardan sus objetos de valor La nueva combinación es 22 10 5 6 Vale Seguramente esa nota Pues habrá que mirarla Otra vez Porque ya No me acuerdo ni de la combinación 22 10 5 6 Era O algo así Bueno En cuanto Encontramos la caja Si es que la encontramos Pues La abriremos Supongo Bueno Vale Aquí veo algo Enfrente Serán partes ¿No? Son piezas Creo Sí Piezas de mejora Nada Ahí se van a quedar A ver Por aquí Por aquí ¿Qué pasa Joel ¿Qué has visto Tío? ¿Qué has visto? Ah mira Están ahí Tío Llevo tiempo Sin ver Un chasqueador Y yo Y yo Y yo también La verdad La verdad Hostia Tío Es verdad Los he hecho en falta Tío Los asqueadores Para Que nos pongan Un poco de intención Tío Porque Esos tipos son asquerosos La verdad Bueno Vamos a cortar Chicos Vamos a dejarlo aquí El capítulo En el siguiente Pues entraremos Lo primero que nada más Empezar Será entrar ahí Y bueno Ver que pasa por dentro De la mansión esta O lo que sea esto Así que Vamos a guardar Y nada Un saludo para todos Gracias a los que veis Esta maravillosa serie Chicos y chicas Próximamente más vídeos Y hasta la próxima